Regreso en Suelta a la Sopa y como sabemos, J Balvin está más pegado que chicle debajo de mesa de restaurante, señor. Pero bueno, a raíz de todo ese éxito arrojador, donde quiera que va o se presenta, y algunas veces también salen uno que otro chisme o rumor. Uno de ellos es que el de la modelo Brenda Zambrano, quien se dio a conocer por un reality show llamado Acapulco Short, ahora se defiende las críticas que le hicieron el cantante en las redes sociales. Entonces, muchos se han cuestionado que esta joven se está aprovechando de todo esto para saltar a la fama. Hoy, ella misma nos da su opinión y es nuestro plato fuerte del día. No sé, si yo me declaro súper fan de él, de hecho, su teléfono tenía y todo, y yo así de que J Balvin, o sea, soy fan de tus canciones, las bailo, las canto. Como una historia de amor y odio, así se podría resumir esta trifulca de redes sociales entre el famoso reggaetonero J Balvin y Brenda Zambrano. Una actriz de reality que se convirtió en su fan. Balvin la conoció en un evento de MTV donde ella estuvo invitada por su actuación en los episodios de Acapulco Short, pero los roles se invirtieron y Balvin se convirtió en uno de sus miles de seguidores al punto de animarse a comentar sus fotos en bikini con estas palabras. Si no tuvieras cuerpo, ¿qué mostrarías? Si no le gustan mis fotos, ¿para qué comenta? ¿para qué me sigue? Se me hace como una falta de respeto porque yo, la verdad, soy fan de sus canciones, siempre subía videos con sus canciones y se me hizo muy, muy feo. Entonces, como que, ay, me rompió el corazón. Pero ni modo, ¿qué se puede esperar de un tipo que se expresa mal de las mujeres de su país? Brenda se refiere a la polémica que suscitó Balvin semanas atrás en un programa de radio cuando le preguntaron por la belleza de las mujeres de Bogotá respondiendo con este gesto. ¿Para allá que hay muchas mujeres bonitas para allá, para Bogotá y eso? ¿En Bogotá? Sí. Sí. Fue una broma, pero no gustó. Balvin tuvo que disculparse, pero a Brenda no le ha llegado ningún mensaje de arrepentimiento. Yo pensé que me iba a mandar un mensaje y decirme, oye, ¿por qué hiciste eso? Y el otro, pero no, creo que no le preocupa. Entonces, como que ahora resulta, imagínate que salga, no, no sé quién es, claro que sabe quién soy. Es un hombre muy famoso y tiene las mujeres que quiere, pero pues, desgraciadamente no es mi tipo. ¿Y no lo perdonarías después de escuchar su última canción, Ginza, que no deja de sonar en la radio? Ya nos toparemos, ¿no? Ya le veré y le dije, ¿qué pasó, J Balvin? ¿Qué pasó? Si lo que quiere es fama, dale. Mira, yo no sé si J Balvin realmente dijo eso en serio o en broma, él es muy bromista. Ahora, sí tenemos que reconocer que este reality show, que ha sido muy, pero muy popular en América Latina, donde tiene una audiencia de más de 7 millones de personas, pues se caracteriza por eso, por los desnudos, las peleas, los escándalos. Y justamente el lema de Brenda es que no tiene límites. Y bueno, yo no sé si J Balvin realmente lo hizo con mala intención. Tiene más lemas que no puedo decir al aire. Ese reality show tiene más de 7 millones de espectadores. Eso para un programa que es de cable muchísimo, señora bonita. Todo el mundo anda viendo ese show. Y esta niña, como decía Jorgito, si quiere fama, porque obviamente cuando entras, ese tipo de realities es porque quieres fama. Es una cuestión de que visita lo está logrando. Es muy sencillo. Yo quiero invitar a todas y cada una de ustedes, señoras bonitas, como dice mi Andrea, a que se hagan ustedes esta misma pregunta que hizo Balvin. Si no tuvieras cuerpo, ¿qué mostrarías? Es una pregunta muy inteligente. Porque ahí es cuando uno reacciona, Brenda, ven para explicarte, mamacita, que tú ahí tienes que decir, tengo talento, tengo cerebro, tengo estudios. ¿Sabes qué? Estoy en contra de ti un poquito, Karol. Porque tener un cuerpo bonito también es talento. ¿Por qué? Porque si controlas tu cuerpo, controlas tu mente. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de Suelta la Sopa. ¡Qué rico esto!